Hola mis queridas y queridos estudiantes, soy la profesora Paulina Albornoz del Programa de Integración Escolar y hoy veremos una retroalimentación de matemáticas para séptimos básicos. Lo primero que vamos a ver es la ley de los signos. Esta ley establece cómo se comportan los signos de los números en el momento de las operaciones matemáticas. Si esta ley se aplica correctamente, se garantiza un resultado correcto en cualquier suma, resta, multiplicación y división que ustedes realicen. A dicha ley le concierne el sentido que tendrían los números en una recta numérica y utiliza los signos más y menos, siendo el signo más nombrado como más y correspondiendo a los números positivos, y el signo menos de nombre menos correspondiente a los números negativos. Se pueden establecer indicaciones para la ley de los signos, que quedarán como sigue para sumas y restas. Recuerden que en signos iguales habrá acumulación. Más por más dará un resultado positivo. Menos por menos, un resultado positivo también. En signos opuestos, los valores se contrarrestan. Menos por más dará un valor negativo. Más por menos dará un valor negativo. Ahora fíjense en los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo, que es 18, número positivo, más 20, número positivo, dará un total de 38 positivo. Si los dos números son positivos, estos se acumularán, y se puede decir que el resultado tendrá un valor más grande positivo. Y si hay una suma en la que un número es negativo, los valores se contrarrestarán de esta forma. 18 positivo más 20 negativo da un valor de menos 2. En este caso, el menos 20, que es un número negativo, hizo que quedáramos en un valor negativo. Nos cargamos más al lado negativo, porque 20 es un valor que supera al 18. En el siguiente ejemplo, 6 negativo más 14 negativo, obtendremos como resultado un 20 negativo, ya que ambos signos son negativos, por lo que obtendremos como resultado un número negativo con valor más alto, ya que también hay acumulación. En la operación de la resta, el signo menos afecta al término que le sigue, cambiándolo al opuesto. Se desarrolla al final la operación añadiendo los valores en una suma. En el primer ejemplo, tenemos un 15 negativo menos un 6 positivo, por lo que debemos cambiar los signos. El 15 queda negativo, pero el 6 pasa a ser negativo, ya que en la primera parte tenemos el menos, paréntesis, más 6. Esos dos signos son diferentes, por lo que el número debe pasar a negativo. Y al ser estos dos números negativos, se transforma en una suma, la cual nos da como resultado un 21 negativo, ya que mantenemos el signo del mayor número. Los números enteros se representan de forma ordenada sobre una recta llamada la recta numérica. Para representar gráficamente los números enteros, los asociamos a puntos en una línea recta extendida indefinidamente, en cada una de las dos direcciones, como vemos en el dibujo. Se sitúa el 0 en la mitad de la recta. Los positivos se representan a la derecha del 0 y los negativos a su izquierda. Esta representación en la recta numérica nos sirve para poder comparar números enteros. Es mayor el número colocado más a la derecha de la recta numérica. Por ejemplo, más 2 es mayor que menos 1, mientras que menos 2 es mayor que menos 3. Acá tenemos el ejemplo. Sabemos realizar restas como 15 menos 12 o 345 menos 299, en las que el minuendo es un número positivo mayor que el sustraendo, también positivo. ¿Pero qué sucede con restas como 3 menos 7 o 5 negativo menos 14 negativo? Cuando usamos la recta numérica para restar, representamos los números que restan como flechas hacia la izquierda, como números enteros negativos. Este hecho quiere decir que cuando restamos un número, es como si sumáramos al mismo número, pero negativo. Observa, realicemos la operación menos 2 menos 5. Primero, representamos los números enteros como flechas. Fíjate que en este caso, los dos números son representados como flechas hacia la izquierda, puesto que ambos están precedidos del símbolo menos. Luego, al igual que para sumar en la recta numérica, ponemos la primera flecha a partir del origen, después la segunda flecha donde termina la primera. El resultado de la operación será el número donde cae la última flecha, en este caso menos 7. Por lo tanto, menos 2 menos 5 es igual a menos 7. Ahora sabes cómo resolver expresiones como 0 menos 1, 3 menos 7, menos 3 más 5, y muchas más. Solo te falta practicar. Antes de despedirme, les dejo mi correo para que puedan comunicarse conmigo en caso de que tengan alguna duda. Les mando un abrazo enorme, espero que estén muy bien y que se cuiden mucho. Recuerda que tú puedes con todo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracia!